Con una masiva convocatoria, se realizó el Seminario Internacional de Lechería, actividad organizada por INE Arremewe con el apoyo del Consorcio Lechero. El encuentro, que congregó principalmente a productores, profesionales y entidades ligadas al agro, se efectuó en dependencias de INE Arremewe en la Ruta 5 Sur a la salida de Osorno, y es el primero que desarrolla el recientemente creado Centro de Transferencia Tecnológica y Extensión, CTE de esta entidad, y contó con la exposición de destacados expertos de Chile y también de INEA de Uruguay. Dentro de los contenidos expuestos destacó el sector lácteo en Chile, evolución y perspectivas, el sector lácteo en Uruguay, análisis de productividad de predios lecheros en un contexto nacional e internacional y modelos bioeconómicos de producción de leche, concluyendo la actividad con una mesa redonda, donde los participantes pudieron plantear sus dudas e inquietudes sobre las temáticas abordadas. Según señalaron sus organizadores, el objetivo central de este seminario fue contribuir al conocimiento del rubro lácteo con la entrega de información relevante referida al tema. En tanto, la ingeniero agrónomo de INEA Remewe, Ivette Acuña, destacó que con la información proporcionada en este evento se podrán aplicar nuevas estrategias para tener una explotación lechera más competitiva. En cuanto a la información, la ingeniero agrónomo de INEA Remewe, se podrán aplicar nuevas estrategias para tener una explotación lechera más competitiva. En cuanto a la información, la ingeniero agrónomo de INEA Remewe, se podrán aplicar nuevas estrategias para tener una explotación lechera más competitiva. Tanto para los expositores como los organizadores del seminario, es importante que los productores lecheros del sur de Chile aprendan de experiencias exitosas en el tema y de este modo podrán perfeccionarse más en el rubro.